¿Tú tienes culpa, Chino? ¿Sientes culpas? ¿O estás resuelto? No, no, estoy superando todas las culpas. Estoy sentiendo culpas, he llorado mucho. Yo hacía mucho tiempo que no lloraba, 16 años que no lloraba. He llorado bastante ahora ya, pero ya me dejé de ser niñita, no voy a llorar. ¿Y se puede saber por qué llorabas? ¿Ahora? Bueno, lloré por la separación, pues. Lloré por la separación y lloré porque son 40 años casi que estuve al lado de una compañera. ¿40? Y claro, y que por lo menos estábamos acostumbrados a estar juntos. Sí, por 40 años. Y pero he llorado por mis hijas, pero ya están las lágrimas, lavaron las culpas y todo. Y me siento contento porque estoy en mi contacto consciente con este espíritu, este espíritu santo, este espíritu divino, este amor incondicional. La oración, la oración. Este campo cuántico. Campo cuántico. ¿Y la oración? La oración es esa. Llegar ahí. Ya. Y conversar conscientemente, desde el amor conversar y agradecer y decir, yo en este momento reconozco que estoy pasando por esto, reconozco cómo lo hago, qué fortaleza me puede llegar en este momento para yo nuevamente seguir adelante cantando, viviendo. Y esas fortalezas, perdón Hugo, ¿te llegan? O sea, frente a ese llamado, ¿te llegan? Sí, sí, yo he notado muy fuertemente el cambio, el clic. He notado el clic y me he puesto contento. Bueno, ese día de Halloween cambié la energía. Eso fue una suerte. Es increíble. Es increíble. Yo creo que son nuevas formas, nuevas maneras que los seres humanos podemos tener de transformarnos en lo que verdaderamente somos.